Perdón, ¿y ustedes piensan instalarse en mi casa? Serían unos días nomás. Claro, vos pensá que, bueno, esta es la única casa así, linda, ¿no? Importante, con la que tenemos algún contacto y... Igual, tío Humbardo es un hombre importante. Claro, pero ¿están todos de acuerdo? Ojo, entendemos que es Humbardo. Sí, ¿qué decís, Chini? Se podrá. ¿Qué sé yo, Ángel? Necesito un tiempo para pensarlo, vio. Porque nosotros lo que queremos es poder recibir al tío Humberto así, de una forma digna, ¿no? Claro, y de tener un espacio para estar en familia. Bueno, pero yo también tengo que pensar en mi familia, en mi hijo Jonathan, ¿no? No, sí, sí, claro, claro. No presionen, sí. No, 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 es que no es fácil, vio. Me cuesta decidirlo, ¿me entienden? Pero por supuesto, ¿cómo no se mantendrá? Además, podemos buscar otras alternativas. Ah, bueno, eso me da un respiro, porque si ustedes se instalan acá, ¿dónde me instalo yo? Ah, podés venir a vivir conmigo. No paren, era un chiste, ¿eh? Bueno, Chini, yo creo que esto lo vas a tener que pensar. No hay problema, porque, bueno, no hay tanto apuro tampoco, ¿no? Yo tengo mucha confianza en vos, Chini, todos confiamos en vos, por eso nos animamos a pedirte este favorazo. Además, ninguna de las casas de nosotros tiene las comodidades que tiene esta, pero sin compromiso. Claro, mi casa me parece poco. Bueno, ya en tu casa no se puede, Moni, ya lo charlamos. Por favor, por favor, no volvamos sobre lo mismo, dejemos que Chini lo piense, lo decía. Yo me tengo que ir, me tengo que volver a trabajar. Sí, claro, vamos así, no molestamos más, sí, la dejamos pensando. Mónica, vos, ¿qué querés hacer? Gracias, Chini. Ay, Julián, lo que quiero, lo que no quiero, esta familia nunca le importó nada. ¿Vamos? Chao, gracias, Chini, perdón, ¿eh? ¿Y ahora qué corno hago? ¿Qué imán que tengo para los quilombos? Evaristo, qué vergüenza, en mi propia casa. No, Dorita, no es lo que vos estás pensando, es una equivocación. La equivocación fue la mía, que te abrí mi corazón creyendo que vos eras mi amiga. Dorita, por favor. Usted mejor calladito la boca, ¿eh? Traidora, sos una craidora. No, yo soy la única traidora que está haciendo acá, este hombre. ¡Casarte basura, no pertenezcas! ¡Va a la casa, mira! ¡Salí de acá! ¡Rajada, cargadona! ¡Salí de acá! ¡Salí de mi casa! ¡No me diás también! ¡Salí de mi casa basura! ¡Salí de mi casa! ¡Qué barbaridad! ¡No se puede creer en nadie! ¡Ah, qué bonito! Dorita, déjeme que le explique un poco. No, 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 no hace falta ir más. ¿Qué? ¿Querés que me...? Andate, por favor. Mañana me contaste. Gracias, sí, sí. Anda, anda. Fue una isabruta, una cuestión del momento. Le pido mil perdones, Dorita, yo... ¡Qué vergüenza! Con todo lo que yo hice por usted. ¡Qué bien, eh! Pero déjeme que le explique... No, 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 no hable más. Una vez. Suficiente. Ya vi y oí bastante. Dora, por favor. Buenas noches. Caballero. Bueno, yo ya te dije la verdad, eso es la verdad. Si no me crees, ¿viste? Mariela, no te hagas la boluda porque te vieron agarrándole plata a la vieja. ¿Qué? ¿Quién te dijo eso? Mariquita, te vieron cuando la vieja te dio plata. ¿Vos sabés que me pongo loco? Bueno, está bien, si querés ponete loco. Está bien, ponete loco todo lo que quieras, pero... No me toques. No te toco, pero no hay nada raro. Yo estoy trabajando por derecha. ¿Derecha? ¿De dónde? Si vos no sabés lo que es la derecha. ¿Desde cuándo sabés lo que es derecha? Bueno, mira, si vos no querés creerme, ese es problema tuyo. ¿Está bien? Yo tengo tiempo, ¿entendés? Pero, 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 ¿cuánto querés? ¿Cuánto querés? ¿Cuánto querés? 60 y 40. 60 para mí. ¿Cómo? 60 para mí. No, no, 60 para mí. Mira, Pagos. Mirá que lo perdemos, ¿eh? Lo perdemos. Lo perdemos. Lo perdemos. Mití, mití. Mitá para vos, mitá para mí. Porque yo a esta vieja la voy a exprimir como un limón. ¡Calladita! Porque esta no me la pierdo. ¿Ok? No me toques, no me toques. Es así. Muy bien. ¿Qué me dijiste? Bueno, lo que escuchaste. Vos te metés en la mente de los demás, ahí tenés, jorobate. Yo te veía venir, yo te veía venir, yo te juro que te veía venir. La dejé pasar, la dejé pasar, pero... ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo qué? ¿Desde cuándo te metés en mi cabeza y lees mis pensamientos sin mi permiso? Vos no sabés que eso no se hace. ¿Y quién dice eso? Yo lo digo. Vos lo decís porque no tenés los pensamientos limpios, porque la señora tiene cola de paja, por eso. No tengo ninguna cola de paja. Bueno, deberías, porque yo escuché cada cosa, querida, de tus pensamientos. Si hubiera sido otro, me hubiera ido a la miércoles, ¿eh? Mira, si hubiera sido otro, no estaría leyendo mis pensamientos. No metás a tónsar en la discusión, por favor, te lo pido, ¿eh? ¿Otra vez? ¿Otra vez lo volviste a hacer? Manuel, me estás volviendo loca. Bueno, yo sé que te resulta enfermante esto, pero bueno... Lo volviste a hacer, lo volviste a hacer. Manuel, un pensamiento más que me leas. Es un don que nos dio el señor. No lo podemos dejar de usarlo, vos te estás dentro mío. No quiero estar dentro tuyo, no quiero que vos estés dentro mío así. Manuel, quiero mi intimidad. Es una buena posibilidad de comunión, Estelita. Ay, Dios mío. Manuel, sacame esta historia de la cabeza, te lo pido, por favor. Está bien, está bien. Está bien, no me diga más nada. Ya entendí. Sí, andate mejor. Ladrón de pensamientos. No me vas a negar, ¿eh? No me vas a negar que fue una grosería. ¿A qué te referís? A lo de Dora. Ay, echarme de su casa así como si yo fuera un perro. Ah, Elba, es que vos también. Ah, claro, muy bien. Encima dale la razón. Ella es la maleducada y yo y yo la culpable. Vos no sos ninguna santa. ¿Qué hice yo, eh? No hice nada. ¿Qué hiciste? ¡Nos traicionaste! Y eso, es de muy mala amiga. Yo no traicioné a nadie. Las cosas se dieron como se dieron. Y yo, querida mía, no tengo la culpa. Ah, se dieron como se dieron, no. Se dieron porque las buscaste. Y encima, zorra, haciéndote la mosquita muerta. Y nosotras que confiábamos en vos. No, va. Interpretalo como quieras. Ah, no, eh. No seas falluca. Haceme el favor, Elba. Por lo menos, reconoce que sos muy escondedora. No, querida, yo no tengo nada que reconocer. Además, no voy a aceptar ningún reclamo. No, querida, si esto no es ningún reclamo. No, reclamo, se les hace a los amigos. Y vos, ya no sos mi amiga. Ay, pero por favor, ¿de qué hablas, Irma? Pobrecita, querida mía. No nos vamos a pelear por una pavadita. ¿Una pavadita? Para mí, no hay ninguna pavadita, ¿entendés? Vos, por lo que sos, es traidora, mentirosa, ladigna. Querés que te diga, sos mi peor enemiga. Ahora, vos estás en la vereda de enfrente, ¿entendés? Con todas las otras que te gedi. Ah, no, eh. Si vas a empezar a insultarme, mejor me voy. Sí, querida, lo mejor que podés hacer. Andate, andate, ¿entendés? ¿Sabés quién sos vos? Vos, para mí, ya no sos selva, querida, ¿eh? ¿Sabés quién sos? Sí. ¡Sos las tetonas tres! ¡Ay, ya! ¡Mucha honra, querida mía! ¡Salí de acá! Andate, andate, si no querés que te saco de los pelos. ¡Mirad! ¡Oh, taquitela, che! ¡La recoge! Mirá, 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 mirá. ¿Y? ¿Ya está, Luciano? ¿Ya me está practicando la firmita? ¿Eh, vos? ¿Qué pasa? ¿Tienes una duda existencial todavía? Pasame la manteca, mamá. Toma, chiquito. Gracias. Mirá cómo quedas escondidas, este. ¡Eh! ¡Vamos, eh! Mirá que la firma no lo va a perder toda la vida. Eh, disculpe, ¿no le dijo Luciano que lo tenía que pensar? ¡Oh, mía, querida! ¿Pensá qué? Papá, todavía no tomé una decisión, ¿eh? Así que... ¿Cómo que no tomé una decisión? Ah, yo la verdad, sinceramente, con todo no lo puedo creer. Pero, canario, ¿qué está diciendo este muchacho? ¿Pero este se cree que...? ¿Vos te pensás que...? ¿Cuánto más tenés que pensar? Bueno, déjame tranquilo, che. Un poquito, Beto, pero un poquito recién nos levantamos. No empeces ahora tan temprano con todos los problemas. Y nos acostábamos hablando de eso. ¿Por qué no lo deja Luciano pensar en paz? ¿Cómo? ¿Qué pasa? Mirá el conalito ahora, no me falte respeto. Un momentito, ¿eh? Yo no me meto con Camilita a la decisión. Usted no se meten a las decisiones que tengo yo como padre, ¿estamos? Bueno, bueno, bueno. Che, ¿vieron que viene el tío Humberto? Ah, sí, sí, nos enteramos ya, sí. Podemos aprovechar para hablar con él y preguntarle cómo podemos hacer. ¿Cómo pueden hacer qué? Eh, para nada. No, 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 nada, 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 nada. Nada, nada, no, nada. Entonces, como buscaban un lugar cómodo, amplio, pion puesto, eligieron la casa de Chini. ¿No te parece una locura? Bueno, tratándose de una familia tan delirante, la verdad no me extraña nada. A ver, mojo, ni que viniera el rey de España. Bueno, ojo, ojo, que Humberto es un hombre muy rico. ¿Hizo, hizo mucha plata allá? Sí, claro. ¿Y Julián? Instalado en lo de Chini como si hubiese vivido toda la vida allí. Bueno, que la verdad que se pasó mucho tiempo allá, eso no se puede negar. Mamá, ¿podés parar con tus comentarios? ¿Quién, yo? Sí. ¿Vos te acordás, Humberto? ¿Cómo no me voy a acordar? Un bombazo. Mamá, ¿qué decís? Mirá, a vos no te voy a mentir, pero a mí siempre me gustó. Bueno, y en tren de elegir. ¿Elegir qué? Entre Evaristo y Humberto. ¿Qué pasa con Evaristo? Está loco por mí. Claro que Dora e Irma están insoportables. Así que, bueno, estoy pensando regalarles el carnicero y yo echarle el diente a... Humbertito. ¿Estás solita? Sí, ¿por? Quería hablarle, no, del tema de la casa, ¿no? Bueno, lo estoy pensando, es un tema medio complicado, ¿no? No acepte. Pero si toda su familia está de acuerdo, Julián. No acepte. Es para meterse en problemas. Hágame caso a mí lo que le digo. No acepte. ¿Qué? No. Cocina, la cocina, la cocina. Hola, Chini. Ah, ¿qué tal, Cátulo? Sí. Vine por una respuesta. Bueno, les pedí tiempo. No puedo darlo de un día para otro, qué sé yo. No pasa que tiempo no tenemos. Quiero saber si contamos con vos y tiene que ser ahora. ¿Ya te decidiste? Sí, ya me decidí. Todo aquel que piensa que la vida es desigual Tiene que saber que no es así Que la vida es una hermosura Hay que vivirla Todo aquel que piensa que está solo y que está mal Tiene que ser ahora ¿Y? ¿Nos vas a dejar en banda o...? No. Los voy a ayudar. Muchas gracias, Chini. Muchísimas gracias. Yo sabía que yo nos ibas a fallar. Bueno, espero no tener que arrepentirme, Cátulo. No, no, si le vamos a dejar la casita hecho un chiche, Chini. Bueno, Cátulo, eso espero. Poco, ya mismo le voy a contar a mi papá. Se va a poner de contento. Toda la familia va a estar muy agradecida. Bueno, Cátulo, anda a contarle. Muchas gracias, Chini. No, nada. ¿Qué hizo? Yo nada. Fue él el que me abrazó. ¿Cómo le abrazó? Si estuvieron abrazando a usted. No, Cátulo, de la alegría. A aquel no pierde oportunidad. Yo le dije que no acepte usted. Bueno, le di una mano, Julián. Pero, basta que yo diga algo para que haga lo contrario. No sea a propósito, Chini. Pero, Julián, ¿qué le pasa a usted? Toda su familia quiere, usted no... ¿Qué le pasa? ¿Me puede explicar qué le pasa? Linda manera de agradecer. Margarita, los chanchos. Cualquier gasto salido. ¿Para qué? ¿Para qué? No sé por qué gasto salido. No, tu problema es... ¿Qué hace así, Julián? Sí, de aquí a acá, sí. ¿Qué hace así? Con quejas, ¿eh? ¿Y cuándo le fui yo a usted con una queja? Pero no, sola. Se mete solita. ¿Qué hace así con la boca? Con los ojos, con los ojos. ¡Pelito para la vieja! ¿Qué le pasa, Julián? ¿Gato Floro? No hay arreglo que le venga bien a este. ¡Ssss! Arrorro mi sol, arrorro pedazo de mi corazón. Ningún pedazo de mi corazón. Todo mi corazón es para vos. ¿Ya se durmió? Mira, mira, mira. ¿No es hermosa? Es igual a vos. Es igual a vos. Pobrecita. Ahí está, ahí está. Bueno, bueno. Es igual a vos, mi amor. No. ¿Eh? ¿Te imaginas cuando camines? Me muero. Me muero. Mirá, ¿sabes? Cuando me diga papá con ella, vos. Ay, no te aguanto, vos. ¿Qué? Mirá lo que es. No es hermosa. Al final valió la pena todo lo que hicimos para tenerla, ¿no? Claro que sí. Yo lo volvería a hacer. Vamos a tener otro, mi amor. Quiero tener otro con vos. Uy. ¿Vos querés? Mirá, si estamos juntos me animo a lo que sea, mi amor. Yo también. Yo creo que nos va a venir muy bien irnos. ¿Sí? ¿Te aseguras de lo que decís vos? Completamente segura. Sí, mirá que se extraña mucho estando lejos, ¿eh? Mirá, si yo me voy con vos sin la gorda, no necesito más nada. ¿Y el resto de la familia? Sí, extrañaré a papá.